Música Que onda gente de youtube, aquí Merlo en un nuevo video Esta vez del primer video de la semana de terror en el canal de Merlo Pues comenzamos con el juego, con un clásico, bueno ni es tan clásico, es del año pasado Pero bueno, comenzamos con el juego Five Nights at Freddy's O como se diga en inglés no es muy bueno, cállate tu No me importa lo que haya, camaritas Ajá, así que durante toda esta semana, de aquí hasta el 31 de octubre Solo voy a subir puros juegos de terror, así que dejen en los comentarios que juegos quieren que me descargue Y que los grabe para darme mis buenos sustos Ajá Sí, pero me encanta hacer eso Aquí está el sagrado ventilador Ciro Sí, ahí está Freddy, Chica, no, Freddy, Chica y Bonnie Aquí está Foxy, pero por ahora no sale porque lo tenemos vigilado con las cámaras Porque si no lo vigilamos Se sale de la cueva y se lanza a correr a la oficina y no, nadie quiere eso Aunque es raro que aquí parece que Bonnie no tiene este ojo Es muy raro, pero bueno Freddy siempre tiene la boca abierta Los baños El escenario Bueno, la parte de atrás, a donde van las partes Y todas esas cosas No me ves así, Cupcake Me das miedo, güey Me das miedo Ya es la una de la mañana Estos no van a tardar en moverse Cueva de los piratas Bueno, bueno, bueno Pues eso Díganme que no soy el único escuchando esa musiquita ¿De dónde coños vino esa música? Ok Hace mucho tiempo que no juego 5 noches en Freddy's Lo voy a decir así porque si digo Five Nights at Freddy's Se oye bien feo viniendo de mí Porque mi inglés no es muy avanzado Que digamos Es más, ni sé casi inglés Solo sé decir Hello, hello, what your name How are you today Y ya Eso es todo lo que puedo decirle Ok, alguien se movió Oye, que algo se movió Ya no quiero jugar Ajá Una de la mañana Y todo está tranquilo Por ahora 2 de la mañana Y no se han movido Qué bueno porque ni quiero que se muevan Es más, si se quedan quietecitos Hasta las 6 de la mañana Bien por mí No hay problema Si me quedo callado algunas veces Es porque me concentro a ver Qué onda con las cámaras Porque hay veces que se mueven Y no ¿Por qué se hacen ruidos extraños con las cámaras? A veces Y no, no me refiero a ese ruidito Que suena así Bueno, ya sabes, ¿no? Sin otros ruidos como golpecitos No te la get Desde la madrugada Y no se han movido Ahí está otra vez esa música ¿Pero de dónde viene? ¿De la cocina? ¿No? Güey, qué pedo Encima Cada que bajo las cámaras Está este maldito cupcake Que se me Güey, güey Bueno, les decía Encima ese cupcake Se me queda viendo Está perturbador O sea, no es que de miedo Que un cupcake Se te quede viendo Pero O sea, güey Te incomoda A tres de la madrugada Quietecitos Los quiero ver a los tres, ¿eh? Estoy también zorro Literal Porque es un zorro Es Foxy El zorro pirata Es Freddy Fazbear El oso principal Porque no hay otro oso Ay, cabrón Pinche Bonnie Ya se movió Ay, Bonnie 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 Te doy permiso De que te quites ahí Hasta las seis de la madrugada Es más Regresate a la cámara Uno ¿Eh? Te doy permiso ¿Cómo va? Vete con chica y Freddy Están muy solitos Mamá Ya voy a Ya voy a Ya voy a Paso Ya estás en la cámara Así Cámara tres ¿Cómo va? Hijo de puta Aquí estás ya No me la creo No te lagues No me jodas No me jodas Aquí estás ya Chica no se ha movido Ay, cabrón Eso me asustó Güey No mames ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¡Del diablo! ¡Presas! Hasta da mierda A chequear las puertas Cuando andan cerca Bruto Ahí quédate Se está laggeando Cada que cheque Una camarita ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Güey Creo que no se ve nada Ay, perdón No me da el patatuz Nada Lo ocurre No me da el patatuz Luchas cámaras Arreglense ya Ok, ya estás aquí En el pasillo otra vez Ok, chica Ya no está Ok, aquí está chica La pollita loca Bonnie Aquí está Están acercando Güey No me jodas Chica, está en la cocina Ya Bueno, cinco de la mañana Lo que diga Ok, entra Bonnie ¡Mierda! Están los dos aquí No puede ser Están los dos en la esquina Ay, mamacita chula De mi corazón Ok, por aquí Hay unos pequeños pasos Así que solo esperemos que Ay, madrecita Madre mía Jolín Chica, aquí estás Ah, vale Bonnie se alejó Bonnie se alejó No está en la esquina Ya Eh, ya podemos abrir esta puerta Porque Bonnie no está en la esquina Ta-ta-ra-ra-ta-ta La que sí me preocupa Chica Porque está en la esquina Y sinceramente De los que más me da miedo Es chica Tontas, Bonnie No te trabes Ok, te viniste aquí Ya No te veo No te veo Ah, genial Chicata Mañana Yeah, bitches Yeah, bitches Yeah, yeah Gané Me da miedo esto Bueno, hasta aquí Le voy a dejar Porque Sinceramente hace como mucho Hace mucho tiempo que no juego Así que me dio Extra terror la noche uno Así que Nos vemos en el siguiente video Adiós